Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos y a todas, como corresponde por la presencia esta tarde aquí. Y debo decir que para mí en este momento como director de la carrera de artes, esto significa un hecho muy importante y sobre todo hay que recordar a quienes lo gestaron a este Congreso Internacional de Artes en Cruces. Fue primero una decisión que tomó María Inés Saavedra hace cinco años atrás en generar un Congreso Internacional para nuestra carrera de artes y que se convirtiera, ella propuso, en un Congreso que se repitiera cada dos años. Dos años después se hizo el segundo Congreso Internacional de Artes en Cruces, donde el responsable en ese caso como director de la carrera era el profesor Miguel Ángel Canone, que además debió atravesar distintos avatares, entre ellos la ocupación que tenía en ese momento la facultad. Igualmente el Congreso se pudo llevar a cabo y eso fue lo importante, es decir, el Congreso no decayó. Señalos estos dos, y por otro lado sé que preocupaba porque a todos miraban la música que viene afuera, pero esta fue un poco la decisión que nosotros tomamos para nuestro festejo del día de hoy. Hablábamos y podíamos utilizar la palabra ocupación o intervención porque todo sonaba a situación conflictiva y compleja y ahí lo miro al secretario general con el cual nos pusimos a hablar con Jorge y Jorge dijo, utilicemos la palabra intervención, la intervención del arte, el arte que nos interviene es bienvenido. Y esto es muy importante, así que con Juliata tomamos la decisión de que esta intervención tuviera ese sentido. Y si los ruidos interfieren y la música interfiere es porque en definitiva el arte siempre tiene que interferir. Tengo que decir que tal vez cuando María Inés imaginó este Congreso muchos se preguntarían si iba a haber un segundo. Hubo un segundo que se hizo a pesar de todos los avatares y un tercero que yo tengo la dicha, eso sí se postergó un año más, para que el tercero coincidiera con los 50 años de la carrera. Y voy a tomar un minuto y enseguida voy a pasar la palabra y voy a presentar a quienes me acompañan. Pero es decir, para mí tiene un motivo muy especial. Me mueve la emoción y muchos de los que me conocen durante años, los que me conocen menos años y los que me conocen muchos años me dicen, Ricardo, no vas a llorar. Todos saben que soy muy maricón y enseguida me pongo a llorar. Y prometí no llorar en este caso. Pero me conmude profundamente porque yo ingresé al espacio en el año 1984 con la vuelta a la democracia. Y me encontré, y siempre cuento esto, con una primera asamblea, con un grupo de chicas, para mí las chicas de arte, que estaban ahí sentadas sobre una mesa y que decían y planteaba que la carrera de Historia de las Artes se iba a transformar en una carrera que se iba a llamar Artes. Y que había muchas cosas nuevas e importantes. Y sobre todo decían que esa carrera iba a estar muy ligada a muchas de las cosas que a lo mejor ellas hubiesen querido hacer. Digo ellas porque mayoritariamente hoy sigue pasando, es una carrera que tiene mayor cantidad de mujeres y menos de hombres. Y eran las chicas de arte las que hacían esto. Que decían, esto se lo vamos a dejar para ustedes. Y yo siento parte de esa primera generación que fuimos esos ustedes que nos convertimos en nosotros. Y yo miro acá muchas caras y la miro a Nora Gómez, a Cecilia Felgueras, a las que quiero mucho, a Teresa Espantós, que está ahí. Digo, mucha gente, y no quiero hablar de todas, pero que estaban ahí en ese momento en el cual yo ingresé en la carrera. Entonces la posibilidad es que hoy, 28 años después, yo sea el director de esta carrera, es algo que es muy fuerte. Entré como alumno, fui graduado, fui docente, directo de la carrera, sigo siendo docente. Y poder festejar los 50 años de la carrera, una carrera que es un poquito más joven que yo, pero poder festejarlo me da un placer enorme. Y sobre todo decirle que todos los que están hoy aquí, y veo a muchos de los que hicieron esto, es importantísimo y es el feliz cumpleaños para todos. Después vamos a apagar más tarde la velita, tendremos la torta. Y agradecer en esta instancia, también quiero agradecer de una manera muy importante al IUNA, que este espacio universitario importantísimo que para mí debe dialogar de manera permanente con nuestra carrera de arte. A su rectora, la profesora Sandra Tarlucci, que no está aquí porque está en España, pero que además tenemos el orgullo de que sea profesora en nuestra casa. A su secretaria académica que está aquí y que es muy importante señalar que es Yamila Volnovich. Para mí Yamila, porque la vi llegar un día también como alumna a estas aulas y se transformó en graduada, profesora y actualmente secretaria académica del IUNA. Agradecer también la presencia de Vicente Citolema, que está presente hoy aquí, también acompañando, que vivió los avatares de la facultad en los años 70 y todo lo que acontecía en la carrera de artes. Digo, a muchos de los que están hoy aquí presentes. Y también está el decano, y esto también nos llena de orgullo, de la Facultad Nacional del Nordeste, que luego tiene una sorpresa para darnos y lo vamos a dejar para el final y vamos a hacer una presentación formal de él y del director de la carrera, pero que han venido a acompañar a esto que entienden que es su carrera madre, porque ellos tienen su carrera de artes combinadas que crearon hace muy poco tiempo. Simplemente no decir, por ahora esto nada más, dejarle la palabra a quienes me acompañan, que aquí me están acompañando, y esto se va y viene, que aquí me están acompañando por un lado la secretaria académica de la facultad, la doctora Graciela Morgade, el decano de la facultad, el doctor Hugo Trinchero, y los directores, en este caso, de los institutos que están absolutamente ligados a la carrera de arte. Por un lado el doctor Darko Sustentzik, que es el director del Instituto Pairó, y además quiero avisarles a todos que se queden, porque a las seis y media vamos a presentar la sala Pairó, vamos a descubrir la placa en homenaje a los 50 años de la carrera, y también está la profesora Graciela Dragoski, que es una de nuestras permanentes docentes y que vivió todos los avatares de nuestra carrera y actualmente dirige el Centro Cultural Paco Urondo. Y en representación de lo que es el Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, está aquí acompañándonos Marina Sicora, a través del trabajo que viene haciendo el GTEA, ese instituto hoy no tiene director, y todos podríamos recordar la figura de Osvaldo Pelletieri, como es uno de esos nombres claves que marcó también la investigación del teatro. Y también nos está acompañando, y que también para mí me da mucho goce ver lo que está hoy aquí, quien dirige el Instituto de Arte del Espectáculo, Armando Lurati, pero para todos nosotros, nuestro amado Francisco Javier, que cumple 90 años también en este mes de agosto. Así que bueno, aquí Francisco me pone esa cara, pero como buen leonino también nos gusta que nos digan feliz cumpleaños, Francisco. Así que bueno, nada más, ahora agradecer a todos ustedes y desearles un feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me han dado el micrófono a mí, no sé por qué, pero bueno, algo tengo que decir. Protocolalmente mi función aquí sería, como de cargo de la facultad, declarar por inauguradas estas jornadas, que lo voy a hacer, pero previamente a ello voy a decir breves palabras acerca de lo que como decano siento que implica, significa estos 50 años de la carrera de artes para nuestra facultad, este fabuloso encuentro que le debemos al comité organizador, al director de la carrera de artes, Ricardo Manetti, que ha puesto todo su empeño para que esto sea lo que hoy es, un éxito. Y más que un éxito, de alguna manera decir que esto que es un congreso de arte, un congreso que bueno, en esta facultad, como en la universidad en general, son congresos de tipo académico, se transforman en esto, en una intervención artística, un hecho artístico del propio congreso. Esto es lo interesante, esto es lo creativo. En el marco de este aula, en el aula 108, que es el aula, para decirlo de alguna manera, la palabra, el aula magna, mientras, por nuestros compañeros venidos desaparecidos de la facultad, que permanente nos están observando acerca de cuál es nuestro rumbo, hacia dónde queremos llevar nuestra facultad, hacia dónde queremos construir una universidad que se ha convertido en nuestras familias sociales en nuestro país. Ando un poco mal esto, pero no importa, me escuchan igual. Decir esto y agradecer la presencia de tantos colegas, compañeros, artistas, docentes, profesores, estudiantes, que bueno, van a tomar esto como un punto no de partir hacia un nuevo compromiso con el arte en nuestro país. Digo esto no por quedar bien, sino porque desde las mismas políticas del Ministerio de Educación tenemos hoy un fomento muy fuerte hacia las carreras de arte en todo el país. Hay un nuevo programa llamado PROAP, en el que participa nuestra facultad y que seguramente va a ser más que más. Y la cantidad de recursos e instrumentos... Bueno, una cantidad de recursos e instrumentos que nos van a venir muy bien a nuestras facultades para fomentar el arte, la crítica y el desarrollo académico de nuestras carreras. Así que, doble gozo, porque no solamente desde la Universidad Pública estamos fomentando esta impresionante y enorme carrera, como es la carrera de arte, que nos llena de orgullo a todos, sino también desde la política pública vemos que hay señales muy interesantes en ese sentido. Así que, doble motivo decía, para festejar, muchas gracias por estar aquí y realmente ahora sí, voy a decir, doy por inaugurado los 50 años de la carrera de antes, este enorme e interesante congreso interdisciplinario del arte en nuestro país. Así que, gracias por estar. Saludos, los quiero a todos. Muchos gracias. Y para completar, o por lo menos para ir agregando algunas miradas en esta apertura, que fue una parte como secretaria académica, quiero expresar la satisfacción y la alegría y también la sorpresa de todo lo que se pudo y todo lo que se está haciendo hoy en el edificio de nuestra facultad. La carrera de arte se obtiene un lugar protagónico y de alguna manera fue lo que pensamos en su momento, que visibilizar la potencia, la creatividad y también la diversidad de conocimientos que la carrera de artes trae y tiene dentro de esta facultad. En sus 50 años, la carrera es la quinta carrera de matrícula de la facultad y esto es un momento en que aparece como el crecimiento y de alguna manera también esto es una expresión de este crecimiento y de este debate permanente que la carrera nos plantea. Es como un dinamismo que esperamos también se contagie al resto de la facultad porque de alguna manera también está mostrando un concepto de universidad. Por un lado, una universidad abierta que trabaja con otras universidades, con el IUNA, un instituto universitario, con la comunidad, porque la carrera de arte no es solo el grado, pero también es la extensión que hacen varios equipos y esperamos que cada vez más en la extensión universitaria podamos tener presencia en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en particular en la Ciudad de Nuestro Centro de Acción Comunitaria, que está en la zona de Ravacas, que es un centro de la facultad. Y la extensión también forma parte de lo que este campo está en este momento produciendo. Y nos acompañan las autoridades de los institutos de investigación que sabemos que también es una pata fundamental. Hoy la universidad tiene un desafío tremendamente potente, cada vez con la creación de nuevas universidades, con la incorporación de nuevos sectores sociales a la educación universitaria a partir de la educación obligatoria y secundaria, también se nos abren nuevos desafíos. Y esta expresión en este Congreso y en esta apertura del reconocimiento de las diversas formas de construcción de conocimiento, de las diferentes experiencias que a partir de los diferentes lenguajes también tienen un peso académico y teórico dentro de nuestra facultad, de alguna manera nos muestra también uno de las puntas para seguir realizando a una universidad cada vez más creativa, más democrática, más abierta, donde podamos contener a los y las estudiantes que vengan a nuestras aulas y que aspiramos a que cada vez sean más. Así que reitero, toda esta actividad es, por una parte, una alegría muy grande y por otra parte, sin duda, un motor para seguir avanzando en la facultad que queremos y la universidad que queremos. Así que me sumo las felicitaciones y a la alegría y bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estoy acá en mi rol de directora del Centro Cultural Paco Rondo, pero estoy muy conmovida porque si bien va de la tarde edad, yo fui la primera egresada. No la primera que juró porque era en época de dictadura y durante un año se traspapelaron y papeles. Por lo tanto, hoy reencontrarme con heridos antiguos, no ricos compañeros y tener la posibilidad de celebrar, y esto es bueno, hay muchas cosas para celebrar en este momento y entre ellas celebrar los 50 jóvenes años de nuestra facultad. Y voy a decir dos, tres palabras sobre el sentido que tiene en el contexto de estas políticas universitarias la reapertura del Centro Cultural Paco Rondo. Esto tiene que ver en parte con la historia de las currículas de nuestras carreras, ya que esta carrera de arte nació en el año 63 con un fuerte sesgo donde se hacía hincapié en la historia del gran arte, es decir, un arte excluyente. Todo planteo sobre la currícula de un arte implica una concepción ideológica acerca de lo que consideramos arte. Y esa primer currícula excluía totalmente el arte argentino, el arte americano y el arte popular. Ese gran arte es el que de alguna manera nos enseñaban como sinónimo de todo el arte, del arte universal. En el año 73 con nuevas concepciones ideológicas, la concepción del arte tomó nuevos sentidos. Y esto que acaba de decir nuestro decano, digamos, entender el arte como parte de un proyecto nacional, se hizo carne. Quiero recordarles que en esta facultad donde funcionaba sociología, se habían organizado las cátedras nacionales y en la universidad de Cuyo, se había organizado la filosofía de la liberación, cuyo padre era el filósofo Roy, a quien en el Paco Rondo le rendimos un homenaje este año. Bueno, con esa concepción se abrió la currícula de arte, apareció arte precolombino, arte argentino, arte americano. Por primera vez se dio un seminario sobre cine, el querido profesor Masar, que no está entre nosotros, el profesor Vicente Cito Lema, creo que dio un seminario sobre arte y locura. ¿Puede ser? Bueno, y García Canclín por primera vez abordó el tema del arte popular. Todo esto conllevó que la ley universitaria que regía en ese momento, la ley italiana 20.654, planteó la abertura, digamos, romper con la insularidad de la universidad y crear un gran programa de extensión que acaba de mencionar nuestra secretaria. Dentro de ese programa de extensión se propiciaba la creación de centros culturales para tener conexión con la comunidad social. Y en ese contexto, Papurondo, que en ese momento era el director de la carrera de letras, propuso la creación del Centro Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, quiero ya que el becano recordó a nuestros queridos desaparecidos que si bien lo realizó el Departamento de Letras, el Departamento de Artes contribuyó a su creación. Y dos de nuestros docentes desaparecidos, Susanita Ursi, que era mi ayudante, y Claudia Adur, que trabajaba con Vicente Cito Lema, trabajamos hombro a hombro con Pacurondo. Y por primera vez irrumpió el tango y, como muestra, digamos, como respuesta a ese gran arte europeo, se organizó una exposición de Oesterhead. Es decir, los medios irrumpieron en la carrera. Bueno, esto fue un revulsivo y si bien duró poquito, porque luego con la ley universitaria del proceso militar, no solo hubo desapariciones de personas, Claudio y Susana, sino desapariciones simbólicas. Desaparecieron las materias como cine, arte precolombino, arte popular, etcétera, etcétera, y desapareció el Centro Cultural Pacurondo. Es decir, una desaparición simbólica. Hace ocho años, cuando el doctor Trinchero encabezó la nueva propuesta para esta facultad, afuera de tener memoria, comenté sobre la existencia de ese Centro Cultural Desaparecido, el primer Centro Cultural Universitario. Y bueno, figuró en la propuesta y se lo agradezco públicamente, me presionó para que conduzca este Centro Cultural. Bueno, participan, digamos, docentes, alumnos, graduados de esta facultad, el reciente Congreso de Teatro que organizó la doctora Sicora, se hizo en el Pacurondo, es sede de este festejo de los 50 años, y entre las múltiples actividades que hacemos, de alguna manera ponemos al día aquellos objetivos fundantes, que era crear un espacio para discutir críticamente sobre la cultura popular nacional y latinoamericana. El mes pasado festejamos con el Perú su bicentenario, creo, de un año. Y teníamos una muestra de artistas peruanas, lo mismo hicimos con las embajadas de Venezuela, Bolivia, con Uruguay varias veces, El Salvador y Nicaragua, y otras tandas, y también con las provincias argentinas. Les paso un chivo, El jueves próximo va a haber una muestra importante que organizamos con la Universidad de Tucumán y la Rioja. Y también va a haber un espectáculo musical el 29 de este mes, y va a cantar Juan Palú y un cantante riojano que no recuerdo el nombre. Al mismo tiempo hemos recuperado graduados que se habían alejado de sumar de esta facultad y están interviniendo como Juan Sasturay, Hugo Biagini, que va a presentar un libro de un profesor chileno de la Universidad de Chile, infinidad de actividades. Bueno, creo que yo soy muy larguera y me propongo ser sintética, me cuesta mucho trabajo. Los invito a que se acerquen. Puedo pasar el chivo del mail. Urondo, arroba, filo.a. Un teléfono 43425922. Si quieren conectarse con el Urondo, los esperamos a todos. Muchas gracias. En realidad, este acontecimiento de los 50 años, en mi caso se me mezcla tanto con mi vida que es difícil que yo pueda dar una visión académica del desarrollo de esto, porque hace 50 años yo ingresé también en la facultad y fue el último año que participó el profesor Pairó. Lo tuve, el gusto de conocerlo en un examen y después me invitó a conversar con él y de tal modo que cada una de estas décadas en realidad es parte de mi vida y termino también estos 50 años dando un curso en este año, un curso. Yo soy profesor de Renacimiento para lo que en la Carta de Renacimiento y he dado, fui invitado a Roma a dar un curso sobre el Renacimiento. Así que ustedes se imaginan que realmente para mí fue un proche de oro, incluso di una conferencia en una sala muy prestigiosa de las Tres Fontáneas de Roma sobre las misiones jesuíticas guaraníes, porque aunque parece un tema muy separado de Renacimiento, sin embargo, fue la misma época donde se desarrollaron dos circunstancias así tan coincidentes en algunos aspectos y tan distintas en otros y que solamente nosotros desde con un pie en Europa y con un pie acá en las misiones podemos realmente terminar de entenderlo y eso es lo que me ha brindado esta facultad, esta posibilidad de poder realmente unir, hacer una síntesis, una reflexión sobre la época de Renacimiento, cosa que allá en Europa ni idea tienen que tienen alguna relación que acá tuvo un episodio entre los guaraníes donde todos estos planteos del arte de Renacimiento se replantearon pero a la luz de una comprensión totalmente diferente. Así que realmente yo no puedo más que agradecerte a esta facultad que ha sido mi familia y agradecerte a todos los que mis compañeros y a las autoridades sobre todo al doctor Hugo Trinchero que realmente nos han apoyado en todo y hemos encontrado siempre colaboración, comprensión y apoyo. Bueno, nada más. como decía Graciela como que funcionó a nuestro congreso internacional de teatro que terminó en viernes yo voy diciendo a Graciela como a Ricardo en una semana nos tocó abrir dos congresos porque el día pasado estaba contigo viendo nuestros congresos de teatro y como yo estaba muy tomada por el congreso de este año no había prestado atención a mi programa que yo estaba metida acá adentro para decir una palabra cosa que agradezco el honor de estar abriendo este congreso y bueno acá yo voy a hablar un poquito de lo mío de ese teatro en relación a lo que dijo Graciela que dijo la semana pasada también una facultad abierta a la comunidad creo que eso es la idea que nosotros tenemos en nuestro grupo de teatro el teatro tiene que abrirse los estudiosos de teatro tienen que abrirse a la comunidad a la comunidad teatral y a la comunidad general porque como decía siempre Pelletieri el teatro es un objeto de estudio pero el teatro es para la gente la que se ve reflejada en los hechos teatrales es la gente y eso es lo que nosotros queremos rescatar así que bueno agradezco mi participación en el que me haya invitado acá y bueno celebro la apertura de este congreso donde estamos representadas todas las disciplinas artísticas que componemos la carrera de arte y felicito a Ricardo por haber logrado hacer este mega evento como parece que va a ser este congreso así que muchas gracias agradezco que el director del departamento me haya invitado y que esté aquí reunido con todos ustedes me parece un momento muy excepcional dentro de todas las actividades de la facultad a mi me conmueve especialmente porque yo ya estoy al final de mi carrera hubiera preferido que esto se hubiera hecho hace unos años cuando yo estaba mucho más activo aquí ahora estoy activo pero el 25 de mayo y además limitado por estos aparatos que me han impuesto yo no lo quiero pero el aparato me quiere a mi así que no no lo puedo dejar ¿no? pero empiezo por pedir disculpas y asimilarme a Grucho Marx el cómico americano que como ustedes saben puso un epitafio en su tumba ¿no? que dice discúlpeme porque no puedo ponerme de pie ¿no? bueno a mi me pasa lo mismo yo no puedo ponerme de pie así que le pido disculpas pues yo tendría que estar mirándolo bueno agradezco al señor decano a los directores de las otras actividades esta oportunidad quisiera decir muy brevemente que el título de este encuentro artes en cruce me parece muy importante en el desarrollo yo estoy hablando de teatro que es el tema que me ocupa realmente ¿no es cierto? me parece muy importante porque creo que uno de los problemas que tenemos toda la gente de teatro es estar un poco aislado dentro de nuestra actividad y no incursionar con la intensidad necesaria en las otras artes con el tiempo yo he tenido la impresión de que la gente de teatro los actores los directores los escenógrafos los músicos podemos dividirnos y esto atención no quisiera molestar bien a nadie pero quisiéramos podríamos dividirnos entre directores de teatro y directores artistas de teatro y actores y actores artistas de teatro y esto únicamente creo se puede obtener si uno incursiona por las otras artes si los actores se interesan por las artes plásticas si se interesan por el ballet por ejemplo esto creo que hace que se produzca una evolución en el artista en ese integrante de la actividad teatral que se puede calificar de artista hablo siempre de la ópera a mi me parece que la ópera es un campo extraordinario para que la gente de teatro tenga datos acerca del problema de la creatividad en el teatro ¿no es cierto? el olfato el sentimiento que tuvieron los grandes compositores respecto de las situaciones dramáticas de la estructura un Verdi un Puccini en el otro lado un Berg con Boise por ejemplo con Lulú nombres enormes dentro de la actividad teatral y Richard Wagner y Strauss hay que ver yo creo que tendríamos que estar muy familiarizados por ejemplo con la Salomé de Oscar Wilde con la recreación impresionante que hizo Richard Strauss es decir que se acentúa algo que tiene que estar muy claro en nosotros que todo lo que hacemos la gente de teatro es una segunda creación basada en la propuesta del que escribió del libro ¿no? estas son las características de este fenómeno que es el teatro dos instancias una instancia de perpetuidad que es la obra escrita gracias a eso nos enteramos de lo que escribió Sófocles y no nos sabríamos nada respecto de su obra como no sabemos cómo eran las puestas en escena de Sófocles porque por un lado la literatura lleva a algo perpetuo y por el otro lado el espectáculo lleva a lo efímero desgraciadamente a medida que se realiza el espectáculo se va disolviendo va desapareciendo no existe ya más es como la música ¿qué es la música? la partitura los músicos no la música transcurre en el momento que empieza hasta que eso termina este carácter efímero hace que tengamos quizá como una especie de obligación de interesarnos profundamente por las manifestaciones en general no desde el punto de vista y esto me remota a la época me remota a la época en que trabajé con un grupo de profesores en los nuevos programas de la carrera de artes ¿no? que se hablaba de artes combinadas pero yo no sé hasta qué punto esa denominación responde realmente a lo que pasa porque en el espectáculo no hay una combinación yo diría en todo caso que hay una fusión de artes en los que hacen el espectáculo están las artes presentes pero fusionadas no independientemente como en un momento se tuvo la impresión se tuvo la sensación así que a este encuentro felicito a todo el mundo y especialmente te felicito a vos por el papel que estás desarrollando como en la carrera de artes del departamento de artes por este encuentro y por haberme dado a mí la oportunidad no solamente de saludarlos a todos y vuelvo a decirlo de felicitarlos y de decirles que no me puedo poner de pie y de hacer esta reflexión sobre no el cruce de las artes sino la difusión el hecho de que de pronto es como el azúcar en el té o en el café está pero no se ve no la encuentra uno porque se ha convertido en la esencia misma Saulo Benavente que fue un gran escenógrafo decía puede quedar dibujos de las escenografías pero eso no es nada es un rastro la escenografía solo tiene razón de ser y es un problema ontológico Gastón Breyer también diría lo mismo solo tiene razón de ser y solo existe en el momento que transcurre el espectáculo ahí está cumpliendo con su función después queda un rastro como el vestido que usó María García Guerrero cuando hizo acá la niña boba que está expuesto en el serbante si no está la niña boba no está María Guerrero no está el espectáculo está el vestido es un rastro bueno les agradezco mucho y vuelvo a felicitarlos muchas gracias antes de terminar y pasar a las otras actividades que tenemos una actividad muy importante quiero destacar quiero destacar el trabajo importantísimo que tuvieron todos los docentes en el armado y la participación de este congreso en primer lugar a la doctora Graciela Sante que es la vicepresidenta de este congreso que ha trabajado muchísimo para que estemos todos reunidos aquí desde ya al comité académico al doctor Eduardo Rosario al doctor Hugo Mancuso a la doctora Ana Amado a la doctora Susana Traputi al doctor Jorge Duval y al profesor Federico Bolló a la doctora Ana Laura Luzmich al profesor Emilio Bellón a la doctora Laura Manosetti Costa a la profesora Graciela Drabosti a la doctora Serbina Mancilla a la profesora Graciela Fernández Toledo y al profesor Héctor Coel pero además en nombre de ellos a todos los profesores que hacen a la carrera de arte y que lo hicieron y también quiero destacar que en estos 50 años muchas cosas han pasado de esto dado cuenta del decano del secretario de la ley del director del centro cultural del instituto quiero decir que tan justo nada de esto se hubiera hecho sin la gran colaboración que nos dio nuestro decano que nos dio nuestra secretaria académica que puso todo el impulso y que fue ella la partícipe de siempre que no intervenga la facultad y como la había hecho también porque hubiera pensado que vamos a hacer algo que sea un festejo de arte para el resto de la carrera y ellos fueron los que nos impulsaron y saben que si a mi me dan un poquito de rienda suelta yo me tomo toda la rienda que es este tema pero alta que esté feliz quiero además decir que acá hay una persona que es muy valiosa que a veces queda tapado por la presencia de una fuerte personalidad porque yo no tengo una fuerte personalidad pero que nada de esto hubiese sido acabo sin ese trabajador incalzable infatigable que sobre él recaen todas las quejas los maritales pero que además es capaz de llamar a las 3 de la mañana hasta otra mañana porque sigue trabajando y le pido perdón a Marina a su mujer y creo que que se me dice un aplauso muy grande que está bien quiero invitar al decano de la facultad de arte diseño y ciencias de la cultura de la universidad nacional del nordeste que nos acompaña el doctor Federico de Irabé junto al director de la carrera de arte combinada también que suban al escenario pero además porque nos van a hacer entrega de algo pero yo voy a pedir a quienes son el porvenir de esta carrera que fueron los que armaron este programa los que trabajaron junto con Gabriel y todo voy a pedir a todos que suman Hugo, Fernando, Carolina Silvia que son el porvenir ellos los chicos y muchos más que María Eva que por favor ellos suban al escenario porque ellos son de los verdaderos protagonistas de este porvenir de los próximos 50 años de la carrera chicos al escenario todos ¿está? suban se debilin muy buenas tardes soy profesor Federico y la B decano de la Facultad de Artes de la UNE de la Universidad Nacional del Nordeste con sede en Chaco y Corrientes gracias señor decano por la invitación y la oportunidad de participar en este acto y en el congreso me acompaña el licenciado Gabriel Gendín que es director de nuestra carrera de licenciatura en Artes Combinadas nuestra facultad tiene dos años de creación y como dijo Ricardo la UBA ha sido la carrera de Artes de la UBA ha sido una de las impulsoras y la que nos ha acompañado en los primerísimos pasos que hemos dado a través de la presencia antes de la creación de Francisco Javier que estuvo muy ligado a la Universidad Nacional del Nordeste durante muchos años y ya ahora más formalmente a partir de la creación de la carrera bueno Elena Oliveira Graciela Sart y Cecilia Fier Mariano Bavino por distintas Jorge Dubati que estuvo con nosotros también muchos de ustedes que bueno han ido acompañándonos en este tramo y por eso queríamos estar presentes mañana está llegando un colectivo con 50 estudiantes y profesores de la carrera y hemos incluido también en nuestro proyecto que mencionaba el recano nuestro proyecto Formarte también como una instancia de articulación con la carrera a partir de un programa de residencias y intercambios de docentes y alumnos con nuestra carrera de arte a través de lo que venimos trabajando en la red de facultades de arte y carreras de arte con la Rauda donde nos conocimos con Ricardo así que bueno queríamos hacerle entrega al señor decano poniendo un recordatorio una taqueta de nuestra facultad y de nuestra universidad en este aniversario de la Universidad y como 50 años se cumple la zona B los invitamos a todos ahora hay otra placa que es la inauguración del aula 347 con los murales que están los estudiantes de la facultad con las ruedas que pudieron hacer así que vamos a ir así que están en 10 minutos aquí en el aula con el juez tanto Pablo que dice eso no es entre otras